Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes, el día de hoy vamos a hacer invocaciones en dos de los nuevos banners, ahorita los vamos a ver, en un banner en el que hemos estado intentando ya bastante sacar algún personaje, espero y tener suerte, yo me siento con suerte, pero luego pues nos traiciona. El nuevo banner obviamente es el de Takumi y Hinoka's Battle, que como todos sabemos ya tenemos disponibles ahí la Bound Hero Battle de ellos dos, así que aquí yo no he hecho ningún avance, ahorita lo intenté y me mataron luego luego, así que después le dedicaré un poquito de tiempo para completarlo y compartir el video. Pero mientras, pues les comparto eso, y pues bueno, los nuevos banners, Hinoka's, Takumi y Hinoka's Battle, tenemos como personajes focus a Sakura, Hinoka y a Takumi, la tasa de apariciones, pues como pueden ver en pantalla, sigue siendo la misma, y los personajes pues ya los conocemos, así que no hay mayor misterio sobre este banner. El otro banner en el que vamos a hacer nuestro Free Summon va a ser en el de Farfetch'd Heroes, y en el banner en donde vamos a gastar 20 orbes nada más, una ronda de invocaciones va a ser en el de Halloween, que yo ya tengo mi tasa de invocaciones en 3.75, ¿sale? Así que bueno, vámonos a los otros dos, vamos a hacer nuestro Free Summon de cada uno, vámonos a este primero, veamos si tenemos suerte. Ok, vamos a ver, Takumi es colorless y Hinoka es obviamente color azul, así que yo me voy a ir por colorless, porque me vendría muy bien tener ese close counter, así que ojalá salga el humo por primera vez, me salga un personaje de 5 estrellas en el Free Summon, sería increíble. Y desafortunadamente nos hace aquí el meme Sarah, que es, siento yo que está, de hecho yo siento que es un poquito menos efectiva incluso, o sea menos buena, que Grease, así yo la considero a Sarah. Y bueno, desafortunadamente no sacamos nada en este banner, para mí esto concluye mis invocaciones en este banner, vámonos al siguiente, en este obviamente me gustaría hacer invocaciones, si tuviera orbes disponibles, créanme que lo haría por Dorcas, Dorcas, porque Dorcas es un Hector con el slot A libre, obviamente los stats son un poco diferentes, pero pues tiene contraataque a distancia, eso es en el arma ya construido, así que no está nada mal, obviamente como sabemos, pues Dorcas es una unidad verde, así que vámonos por ese grimorio verde, A ver si tenemos suerte y nos sale el humito, así, pues ojalá que nos salga Dorcas, ¿no? Sería increíble, pero no, nos sale una Cecilia, digo no está tan poco mal, voy a revisar los IVs, puede ser que sea más ataque, eso sería increíble, y bueno, otro Free Summon en donde no sacamos ningún personaje Focus. Muy bien, vámonos ahora sí a nuestros Summons del video, que bueno, ya tenemos bastante historia en este banner, así como en el de Sigurd, para muchos, y pues bueno, desafortunadamente nos salen tres azules, que no voy a ir por el verde, nada más, por Henry, a ver si me sale Henry, 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 Henry. No, y desafortunadamente nos sale Arthur, afortunadamente ahí tenía un pequeño como que sobrante de orbes, que me va a permitir salirme y volver a ingresar para que no saque ningún azul, Excelente, de hecho este es Yo creo que el mejor batch O ronda que he hecho Porque me han salido casi todos colorless Solamente un azul Veamos si tenemos oportunidad de sacar a Jacob O a Sakura Las posibilidades ya son altas Ojalá que sí No me gustaría irme sin alguno de ellos Ok, Virion No sé por qué apareciste Tú ya casi de hecho no me salías Vámonos por el de arriba ¿Qué les parece? Vamos, vamos Jacob Vamos Jacob Digo, Sakura no le haría el feo Pero yo prefiero a Jacob Oh, ahí viene Gris No, está Clarín Vamos a ver qué IVs tienes Y puede ser que incluso te promueva Desafortunado Muy bien, sigamos, sigamos No me voy a desanimar Vamos, vamos, vamos Jacob, Jacob, Jacob Jacob, Jacob, Jacob Oh, Setsuna No, ¿qué haces aquí Setsuna? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Jacob, Jacob, Jacob Jacob, 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 Jacob Jacob, Jacob, Jacob No, no, no es posible No, no es posible No es posible Colorless hell Precisamente Y bueno Yo aquí le voy a hacer un back Y voy a volver a meterme A ver si tengo suerte Ya llegamos a 4% de tasa de invocación No es posible Y no hemos sacado ninguno focus Veamos si podemos sacar a Henry Yo honestamente no voy por Nahui Al pesar de muchos No, no sacamos Nada No es posible Ni modo amigos Voy a tener que seguir haciendo invocaciones Aquí hasta que saque algo De aquí al 27 Yo les recomiendo que guarden sus orbes He tenido muy mala suerte últimamente Con las invocaciones amigos No pasa nada Hay que seguir Son un juego en donde Los humans son posibilidades Y casi siempre te puede Llegar a tocar algo muy bueno O algo muy malo Estos últimos meses Para mi me ha ido muy mal En las invocaciones Honestamente Pero bueno Miren Ya llegamos a 4.25 De tasa de apariciones Así que bueno Pues ni modo Tendré que invertir Muy seguramente Más tiempo Para hacer ahí Las nuevas Chain Challenge Que ya tengo disponibles No he completado Algunos capítulos En fácil De las historias De ahí De Dorcas Y compañía Así que Haré ahí mi farmeo Y haré otra Muy seguramente Haré otra ronda De invocaciones Y a lo mejor Es muy probable Que ya para la siguiente Obtengamos algo Mientras tanto amigos Cuídense mucho Guarden sus orbes Si ya ustedes sacaron Algo de este banner A diferencia mía Les recomiendo Ya guarden sus orbes Para el siguiente banner Que viene Que es el mejor banner De toda la historia Para mi De Fire Emblem Heroes Muchos personajes Muy muy buenos Y la verdad Es que va a estar Bastante buena La promoción De esa tasa De apariciones De 8% Así que Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Y que tengan Un excelente día Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!